Amigos que me voy enterando que el IPN va a poner una sede en Puebla y que ya lanzó su convocatoria. Pues ahí te va toda la información. Primero, esta unidad se llama Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, o sea que son puras carreras de ingeniería, Alejo Peralta en Puebla. Son cinco carreras, Control y Automatización, Ingeniería en Alimentos, Ingeniería en Sistemas Automotrices, Ingeniería en Inteligencia Artificial y Ciencias de Datos. Y cada una de estas carreras tiene 50 cupos, 50 lugares. Y esta convocatoria es para que ingreses a clases e inicies en el mes de agosto. El registro ya se abrió este lunes 20 de mayo y se va a cerrar el 13 de junio, o sea que tienes como un mes para registrarte. El examen de admisión será en línea, igual que en las convocatorias de Ciudad de México y ETC, pero se aplicará el día sábado 29 de junio. Y la publicación de resultados será el día sábado 13 de julio. Y sí, si lo pensaste bien, yo también voy a aplicar ese examen, así que si tienes alguna pregunta de esa convocatoria, por favor ponla en la sección de comentarios. Y por cierto, si vas a presentar examen de admisión a la segunda vuelta del IPN para Ciudad de México y las otras sedes como estas, te invito a que te unas al curso de Univeta Super Pro, el cual ya va a iniciar muy próximamente este 5 de agosto. Ahorita tienes desde hoy y hasta el 23 de mayo para aprovechar el 50% de descuento con mi código PROFETOXKI para que te unas ya. Este curso es en línea, se abarcan prácticamente todas las materias del examen, que son español, matemáticas, física, química, biología, inglés e historia también. Y si buscas referencias y el curso es bueno, que te lo digan nuestros univetillos, las personas que están tomando este curso. Pero apresúrate ya, únete al curso ya, porque de hecho si te inscribes ahorita en estos momentos, yo te voy a dar acceso inmediato a los cursos pasados y además también te doy una garantía. Si tú no llegas a quedar asignado o asignada en la segunda vuelta del IPN, el curso para que le vuelvas a intentar el año que viene en 2025 será completamente gratis. Entonces, si ya te convencí, simplemente ingresa a univetas.com, luego selecciones el botón verde que dice inscribirme al curso y cuando pongas tus datos, elige curso examen IPN y pon el código de los ganadores. PROFETOXKI, ahí vas a ver ese 50% de descuento. Pero por favor, apresúrate, te lo digo porque ya nada más te queda hasta el 23 de mayo para aprovechar el descuento. El pago lo puedes hacer en OXXO si quieres o con cualquier tipo de tarjeta de crédito débito. Y una vez que hagas el pago, te va a llegar por correo electrónico tu ticket y también la información de las instrucciones que deberás de seguir para que te demos acceso al curso. Te lo digo porque ahorita hay gente trabajando, entonces si lo pagas ahorita, vas a tener acceso ahorita. No la pienses tanto, únete al curso, mira, de Univeta Super Pro y vamos por ese aspirante asignado.